Hola, soy Pedro Ruiz, soy el probador físico del equipo de Vicente del Bosque durante este Stars Vodafone Challenge número 2 y me encargo del aspecto físico de todos los chicos que van a estar durante esta estancia de 3-4 días en la ciudad de Fútbol de las Rozas. Quería mandar un saludo a los hermanos Carrasco y a futbolcarrasco.com. Un saludo chicos.